Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. A usted que nos acompaña a través de la web www.radionatividad.com. Desde ya pues les damos la más cordial bienvenida a este momento que vamos a realizar una oración hermosa, una petición hermosa y que vamos a acompañarnos todos juntos en algo que tenemos preparado para todos ustedes. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo durante esta novena en acción de gracias a Dios por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, mi esposo, Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo. En los controles nos acompaña la servidora, la señora Zayda Cárdenas, que pues gracias y bendito sea Dios. Todos estamos al aire para poder compartir con ustedes este día importante, es el tercer día de la novena. Vamos a dar inicio también y bueno, agradecerle a ustedes, como siempre, por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira y bueno, alegres. Estamos felices porque ya queda pocos días para la beatificación del siervo de Dios, del doctor José Gregorio Hernández. Pues para nosotros como iglesia ha sido una bendición en la iglesia católica, especialmente en la venezolana y por supuesto la diócesis de San Cristóbal, pues también tienen preparado unas actividades que el cual pues también queremos compartir con ustedes y queremos que ustedes también estén atentos. ¿Por qué? Porque esto es una victoria para el Dios de Israel, desde hace mucho tiempo pues se había estado trabajando Monseñor Baltazar Porras para que esta beatificación se hiciera efectiva y bueno, el Señor pues tiene su momento y tiene su tiempo y este 30 de abril le corresponde a Venezuela tener un viato como es el doctor José Gregorio Hernández. Y en ese tiempo, qué importante que en medio de esta pandemia mundial, pues se ocurra este hecho, este acontecimiento. Entonces, pues vamos a colocarnos en toda la disposición para poder realizar esta santa, esta novena que pues Radio Natividad ha querido compartir con todos ustedes. Y iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Vamos a invocar a la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en usted, en mí y en todos desde el día de nuestro bautismo. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que fluya en medio de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración inicial. Señor y Dios nuestro, como pueblo de fe, queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo José Gregorio Hernández Cisneros. Que su intercesión nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos, a buscar, a responder a la misión que nos ha encomendado. Con la misma generosidad con la que el próximo Beato José Gregorio Hernández Cisneros lo ha hecho. Siendo un hombre de fe, un excelente ciudadano, un médico ejemplar, un buen samaritano, lleno siempre de esperanza y del gozo del Señor, que su intercesión nos ayude en las intenciones que tenemos al rezar esta novena. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y es preciso colocar en este instante su intención. Amén. Amén. Oración del tercer día. Lectura bíblica. Juan. San Juan. 16. 23 al 24. Capítulo 16. 23. 24. Dice. Aquel día no me harán más preguntas. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera enseñanza del joven médico fue su amor a sus raíces y su capacidad por servir de manera escondida, sin experiencias rurales en su pueblo natal. En este momento lo devoraba un enorme celo por sus raíces, un sentido gusto por cumplir la palabra dada, y, sobre todo, un espíritu sencillo que solo se complace en servir y ayudar a los demás. Su intuición, que sobrepasaba lo meramente material, le daba motivos suficientes para tomar esa decisión, pues la compasión y caridad que lleva dentro hacían que su mirada se dirigiera a donde más lo necesitaban. Su capacidad de sacrificio y su celo por servir se vieron reflejados en aquella experiencia rural de Isnotu, una anécdota poco conocida, compuesta desde sus cartas lo refleja. Era el 4 de octubre del año 1888. En la tarde, al llegar de sus tareas cotidianas a eso de las 6 de la tarde, de pronto llegó un señor a caballo. Doctor, por favor, necesito que vaya a mi casa que mi madre está muy grave. Más o menos, ¿qué tiene? Para llevar algunas medicinas. Una tembladera de fiebre y una puntada atrás. Dijo, el buen hombre con todo campesino. Encilló de inmediato su caballo y los dos se fueron en un camino casi oscuro. Había ambiente de lluvia. Cuando llevaban dos leguas de recorrido, la noche se les vino encima. Transcurrido media hora, sonó una primera centella muy intensa. Tanto que al instante del resplandor hizo ver una larga serpiente que pasaba de un extremo a otro del camino. Pudieron ver también en este instante los cerros y el cielo lleno de agua. José Gregorio se quedó como ciego por 5 segundos. A pocos segundos de intervalo vino el trueno e inmediatamente grandes gotas que muy pronto se hicieron chorros de agua. Ellos se empaparon completamente y el camino inundado de agua se puso resbaladizo. La medicina en Caracas, después de su llegada de París, la ejerció con ahínco y entrega generosa. Aunque sus visitas eran cortas y precisas, los enfermos al tenerlos frente a ellos se sentían protegidos y esperanzados. José Gregorio ardía por dentro en ansias de hacer el bien. Tenía el don de escuchar con el corazón. Los pacientes contaban su historia y él oía con mucha paciencia y empatía todos los síntomas, uno tras otro. Tenía también el don de saber expresar lo esencial y lo que el paciente necesitaba saber, sin cortar lo necesario y sin agregar lo innecesario. Cita del Concilio Vaticano II El concilio, hablando del apostolado de los laicos, dice Tengan en sumo aprecio el dominio de la propia profesión y todas aquellas virtudes que se refieren a las relaciones sociales. Esto es la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, los buenos sentimientos, la fortaleza de alma, sin las cuales no puede darse una auténtica vida cristiana. Cita del Papa Francisco Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús En vos confío Nuestra Señora de Coromoto, renova la fe en toda nuestra patria. San José Ruega por nosotros Oraciones finales En este tiempo de gracias gozosas por la beatificación del siervo de Dios, queremos renovar nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Amén. Oración final Queremos darte gracias, Señor, por la alegría que nos concedes, por elevar a los altares a tu siervo José Gregorio Hernández Cisneros. Queremos pedirte, en estos tiempos de pandemia, que por su intercesión nos veamos libres del mal. Te pedimos bendigas al pueblo venezolano por habernos dado desde Isnotú a un hombre de Dios, servidor incansable, venezolano que desde la ciudad de Caracas decoyó sus enormes labios sanadores, con consagrado al servicio de los hermanos, quien con su ética nos enseña y motiva a comprometernos en la construcción de la civilización del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Bueno, agradecerles a ustedes por estar siempre en Sintonía de Radio Natividad, recordándoles que a las 7 y 30 tendremos la Santa Eucaristía. Y invitarlos para mañana, el cuarto día de la novena del doctor José Gregorio Hernández. Sí, novena en acción de gracias por la beatificación del Santo de Dios. Que Dios me les bendiga, feliz noche a todos ustedes por estar siempre allí. Y bueno, se despide de ustedes. Andreina Camargo y Luis Martínez. En los controles la señora Zayda Cárdenas. Y nos vemos en el día de mañana, en una próxima entrega. Amén.